La Vida de la Vida A 3.600 metros sobre el nivel del mar Se encuentran Las Milagrosas Guarinjas de Huancabamba Se le denomina a Guarinjas Al conjunto de lagunas milagrosas y curativas Con sus hierbas medicinales Maestros y chamanes las visitan con gran frecuencia Hoy en día La comunidad de chamanes y curanderos Ha enviado a su único elegido A esta ciudad Al maestro Daniel de los Santos Esto se ha podido lograr Tras mutuo acuerdo Para poder ayudar A las diferentes personas que por diferentes motivos No pueden viajar a las Guarinjas de Huancabamba El maestro Cuenta con un sinnúmero de hierbas medicinales Para todo tipo de enfermedades Producidas tanto por el mal hábito alimenticio O por un trabajo de brujería Recuerde Llámenos hoy mismo O envíe su mensaje Al número Que aparece en pantalla Luz El maestro Lo que asegura 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 Gracias por ver el video.